Mi nombre es Francisco Arturo Bautista Medina, soy diputado por la provincia de Elías Piña en representación del Partido de la Liberación Dominicana. Este es mi segundo periodo y me motivó mis inquietudes sociales. Yo siempre he sido un trabajador social y político de toda mi vida. El rol de representar es usted dignamente representar, hablar, ser la voz de su demarcación. Ellos me localizan normalmente, vienen aquí, yo voy allá y también en mis números telefónicos y los encuentros que hago con ellos, que tengamos fe, que no perdamos la esperanza, que seguimos adelante, que nunca es más oscuro que cuando va a amanecer.